¿Qué es el presidente de Jalisco? Y sentir, les decía yo el día de ayer en una reunión que tuvimos, sentir la posibilidad de que por primera vez en la historia, 20 municipios trabajen en conjunto. No sé cuántos años habrán pasado antes de que un partido que tuviera 20 candidatos que todos han tenido, tuvieran una misma forma y una misma comunión para trabajar y hacer equipo. Eso va a marcar la diferencia de esta elección en el 2024. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una, pues no sé si decirle coalición porque parece que nos viene como una mezcolanza ahí de cosas, donde se han juntado el agua, el aceite, el chocolate y no quisiera decir alguna cosa despectiva. Y creemos que la forma en que nosotros tenemos que afrontar esa elección es precisamente así, con un equipo unido que pueda darle frente a una situación como esa que estamos afrontando en este proceso electoral. Entonces me siento muy contento de que estén aquí. Quiero decirles, es un petit comité, como dicen por ahí, porque tendremos eventos donde tendremos que mostrar el músculo y la fuerza. Y lo que decía Luz tiene sentido cuando, siempre que escuchamos un discurso político, lo que escuchamos es bla, 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 bla. Ciudadanos Males es el mejor ejemplo de lo que es bla, bla, bla. Hablar bonito y no hacer nada. Y de lo que se trata es de eso, de que las cosas se traduzcan no en palabras sino en acciones, en resultados, en hechos. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia del Movimiento Ciudadano toda la vida. Mientras Movimiento Ciudadano exista, ese debe ser el camino, no lo debemos de perder de vista. Si no logramos enfocarnos en ese tema, estamos perdidos. Y hoy creo que cada uno de los que están aquí tiene bien claro que hacia allá queremos llegar. Y se va a ser un pintado por esto. Porque ¿quién pueda defender lo que Enrique Faro hizo en su momento? Le puso la muestra a muchos. Lo critican por muchas cosas. Sí, ha hecho mil cosas buenas, tres cosas malas y esas tres las han querido magnificar. De verdad, le decía en una entrevista a los medios de comunicación, de verdad, no se dan cuenta cómo se ha transformado nuestro Estado, cómo las carreteras del Estado son diferentes ahora, cómo el tema de salud a nivel nacional, Jalisco se convirtió en un ejemplo para todo México, cómo las escuelas por fin, desde luego del Estado, fueron intervenidas y hubo inversiones en ellas. Y así podemos seguir enumerando un montón de cosas. Ese camino ya lo trazó el actual gobernador. Y quien viene detrás de él, viene con las mismas ganas y con la misma experiencia y con la misma visión. Y eso me hace sentirme contento. Y además, poder contagiar a los precandidatos y decirles, vamos en caballo de hacienda, ¿por qué? Porque estamos cobijados por alguien tan importante como es este gran político mexicano que ha demostrado que la política no es tan mala como mucha gente piensa porque lo ha demostrado precisamente con hechos. Y quiero decirles algo más. Muchos de los que estamos aquí, yo me incluyo entre ellos, hemos sido, yo por lo pronto, un aprendiz de la política y tuve el honor de que mi maestro fuera Alberto Esquer Gutiérrez. Les quiero decir a los precandidatos y a todos ustedes que son parte de este gran equipo, que tengan la confianza, que no les vamos a fallar, que nosotros sí, también nos gusta hablar, pero más nos gusta hacer. Eso es de lo que se trata. Y ojalá, ojalá. Y hoy, con esta convicción, hablo enfrente de todos ustedes para decirles, los vamos a apoyar, los vamos a defender, nos vamos a morir en la raya, vamos a salir adelante y todo el Estado de Jalisco será naranja, pero el Distrito 19 tiene una deuda para que siga siendo precisamente el ejemplo de todo Jalisco, el sur de Jalisco, completito se va a pintar de naranja también en el 2024. Yo lo tengo bien claro.